El documento termina con nueve propuestas concretas. La Comisión de Moreno y Cultura está elaborando un programa nacional de cultura, pero hay ya primeras nueve propuestas. Son las siguientes. Uno, disminuir el salario de los altos funcionarios del reparato cultural en un siglo XXI. Un país pobre no puede darse el lujo de tener funcionarios ricos. Dos, definir el libro, la danza, el teatro, el cine, el disco, las artes visuales, etc. como bienes culturales y por lo tanto exentos de IVA. Y sujetos a regulaciones asentables y postales, permitir que los impuestos sobre derechos autorales puedan ser pagados por los autores en especie y el trabajo. Tres, crear una red de distribución a escala nacional del cine mexicano, integradas por sabres y videoclubes populares, de bajo costo de taquilla. Regular un porcentaje de pantalla televisiva para las producciones cinematográficas nacionales. Cuatro, prohibir la utilización de edificios históricos, arqueológicos, artísticos y espacios culturales como sedes de actos privados, fiestas con gola, con el sol. Cinco, abrir los espacios públicos para la música juvenil en los grandes conciertos gratuitos. Seis, penalizar la censura. Siete, desaparición de cronoculta, evitar la duplicidad de función. Fortalecer los institutos históricos INA, INMA y CINE, abrir el debate sobre la posibilidad de crear una Secretaría de Cultura. Ocho, fortalecer los medios de difusión públicos, dándole señal nacional. Ganar 11, ganar 22, radioeducación, el sistema INMED, radios y televisiones universitarias, estaciones indigenistas. Nueve, seguridad social para los trabajadores de la cultura. El primer compromiso en la Asamblea de la Moderna Cultura, el 28 de enero de 2012.